¡Buenos días, Señor! Soy Diana Bryant y estos devocionales tienen la intención de ayudarte a meditar más en la Palabra de Dios, ponerla en práctica y comenzar tu semana bien. El título de nuestro devocional de hoy es Enciende tu Luz. El día de hoy estaremos meditando en Santiago 2.18, escritura la cual nos enseña a hacer la sala activa y la luz encendida en el mundo. Santiago 2.18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago nos recuerda en este verso que es imposible mostrar nuestra fe sin obras. Nuestras acciones, obras y frutos son el producto de nuestra fe y son ellas las que muestran qué tanta fe tenemos. Hay muchas maneras de mostrar nuestra fe. Algunas de ellas son de la manera que servimos a los demás, por medio de nuestra habilidad de perdonar 70 veces 7, de la manera que amamos y oramos por las personas que nos hacen mal, de la manera que amamos a Dios sobre todas las cosas, eliminando así todo ídolo en nuestra vida, de la manera como nos amamos a nosotras mismas con el amor de Cristo, de la manera que amamos y tratamos a las demás personas como a nosotras mismas, de la manera que hablamos y nos expresamos, edificando, motivando y siempre en común acuerdo con la palabra de Dios, de la manera que creemos y caminamos en las promesas de Dios para nuestra vida, de la manera en que manejamos nuestras emociones y permitimos los frutos del espíritu fluir en nosotras, de la manera como aplicamos la palabra de Dios en nuestro día a día, de la manera en que activamos nuestros dones y talentos para el servicio del reino, de la manera como manejamos con valentía y fuerzas los valles, desiertos y pruebas en nuestra vida, de la manera como peleamos los ataques del enemigo con nuestra armadura de Dios puesta todos los días, de la manera como somos radicalmente obedientes a la voz del Señor. Es imposible ir por la vida diciendo que tenemos fe si nuestras obras están mostrando o diciendo algo diferente. Nuestras obras hablan más que mil palabras. Todas y cada una de nosotras fuimos creadas y llamadas para llevar la palabra de Dios por medio de nuestra obra. Nuestras obras son nuestro púlpito y eso es lo que las personas creen más que nuestras propias palabras. Nuestras obras es lo que atrae a las personas a Dios. Mateo 5.13.16 dice, Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto, en el cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para que la pongan bajo un cajón. Antes bien, se la ponen alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Esta escritura claramente nos muestra cómo el Señor nos ha llamado a hacer la sal y la luz de este mundo, y sólo con nuestras obras lo podemos lograr. Juntas, la sal y la luz producen un efecto y cambio físico en el ambiente. La sal cambia la sazón y la luz cambia la atmósfera. Esto no sería posible si sólo decimos voy a añadirle sal a la comida o voy a encender la luz, pero nunca lo hacemos. Para que haya ese cambio, se debe tomar acción. En otras palabras, si nuestra fe está sólo en palabras y no estamos tomando acción en ella, estamos siendo como la sal pisoteada y la lámpara apagada. Como dijo Santiago, es necesario hoy tomar la decisión de mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. El día de hoy te motivo a meditar en esta palabra haciéndote las siguientes preguntas. ¿Estoy siendo la sal de este mundo? ¿Cómo he mostrado mi fe con mis obras últimamente? También te exhorto a poner en práctica la palabra en esta semana de la siguiente manera. Debo ser consciente e intencional todos los días de mostrar mi fe con mis obras. Debo ser sala activa y la lámpara encendida donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Si estás siendo bendecida con este ministerio y deseas hacer una donación para apoyar a mujeres en todas partes del mundo a transformar sus vidas, puedes hacerlo visitando dianabryant.com-dona. 100% de tu donación va directamente a transformar la vida de mujeres en todo el mundo. Te dejaré el enlace en la descripción donde encontrarás otros enlaces que te llevarán a otros contenidos de valor. También te pido que compartas este devocional con otra dama para que también puedas ser bendecida con él. Bendice su vida dejándole saber qué pensaste en ella al escuchar este episodio. Y nos vemos el próximo lunes en nuestro devocional Buenos Días Señor y de martes a viernes en nuestro devocional inspiracional de un minuto Semillas de Sabiduría. Que Dios te bendiga.